¡Aprende el mundo! Tu recuerdo se ha vuelto con mi vida La historia de ese amor resaltada Y la ilusión de la vida también perdida Cuando y por el sincero tu cariño No debes de mí porque lloraba No sonido de las nubes Yo sonido de mi tierra Cada vez el año todo se para Todo se para, bonito No debes de mí porque lloraba 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 No debes de mí porque lloraba